Y la reina del Totó no le teme a su ex amiga. ¿Qué pasó ahí, señor director? ¿Podrías entreablar una demanda contra Yajaira? No, normal, sí. Yo en algún momento, si esto se va más, porque la señorita va dos veces, ya que está declarando y lo vuelve a reafirmar, yo lo voy a conversar, voy a conversar con la abogada. Ahí está atacando ya no solo mi vida personal, sino familiar. Ya, ¿quieres que me retrate? Me voy a retratar de todo lo que he hecho, pero tú sabes que es verdad, pero tú sabes que es verdad. La guerra entre Yajaira y su ex jefa, Paula Arias, está declarada. ¿La razón? Un empresario llamado Juan Rojas, quien reveló haber sido el hombre que financió la orquesta, son tentación. Ella se quedó con la orquesta, con todo. Era mi pareja. Por amor a ella, hice la inversión. Este empresario habría sido pareja de Paula, y apenas su nombre salió a la luz, Yajaira se encargó de lanzar el sablazo a su ex amiga. ¿Paula era pareja del señor Juan Rojas? Por supuesto, era pareja del señor Juan. Por supuesto, claro que sí. Paula, no le perdonaría Yajaira que la haya echado y arremetió contra ella. ¿Pero crees que ha sido un golpe bajo dejar entreverte que tú habrías tenido un problema con el padre de tu hijo y esta señora? Sí, eso me extrañó también, porque le preguntaron, ¿usted cree que eso ha sido separación o ha sido motivo de separación? Y dijo, de verdad, ella sabe, ella sabe que no ha sido así. ¿Esto es una relación con el empresario que se le habló? No, ya lo dije. Yo no tuve ningún tipo de relación. Nosotros fuimos amigos. Es más, fuimos no. Gracias. Todavía somos amigos. Claro, obviamente que es una bajeza, porque la vida personal, íntima, yo jamás se la he tocado. Ahora han hablado otras personas, otros artistas, hasta han comentado, han opinado. Pero yo ni siquiera he opinado de su vida personal. Mientras tanto, Yajaira seguía con sus shows y queríamos saber si está preparando abogado para una eventual demanda. ¿Paula? ¿Paula a la lado? ¡Paula! Pero lo que pasa es que ha dicho de que te va a demandar. ¡No! Te va a demandar. Así que, Jeferson, tiene un abogado, yo. Jeferson, tiene un montón, de eso estamos seguros. ¿Qué haré? Ahora, ¿quién puede? No te preocupes, Jeferson, te va a poner un buffet de abogados para que escojas. Peluchillo y no tiene abogados que me preste un... Jeferson, Jeferson, tiene. De todas maneras, ha dicho de que te va a demandar porque al parecer habrías dejado entreverde que había tenido una relación con el señor Juan, que tenía pareja. Me quiere demandar, me quiere demandar, bueno, ya. Mira, vamos a hacer algo claro. Yo, a mí solamente me preguntaron y yo hablé con la verdad, obviamente, ¿no? Este, ella sabe la verdad, no sé por qué está diciendo que ella me quiere demandar supuestamente. O sea, que si quiere hacerlo, que lo hago yo, en realidad, hablando con la verdad. Es más, yo sé que ya está pasando por un momento fuerte ahorita, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿para qué tanto hablas tanto de mí? O sea, le puso el parche porque la salciera está segura que Paula tuvo sus cuchos con el empresario. En esa época tuviste muchas cosas, de repente ciertas... Sí, me paraban para ir de arriba y para abajo, o sea, Juan, y él es muy buena persona, o sea, Juan y Paula también. Ella primero dice que te va a interponer una querella, pues, para ver que prácticamente tú te retrate. Ya, ¿quieres que me retrate? Me voy a retratar de todo lo que he hecho, pero tú sabes que es verdad. Punto. Me retracto de todo lo que he dicho, pero tú sabes que lo que he dicho que es verdad. Me retracto de todo lo que he dicho, pero tú sabes que lo que he dicho que es verdad. No le vas a pedir disculpas de algo que tú sabes que es cierto. No le vas a pedir disculpas, pero sí me retracto porque, lamentablemente, pruebas de que tú subiste a los ojos no tengo la mental de mente. Pero hay gente que sí sabe muchas cosas y tú lo sabes, ¿me entiendes? Más en el tema no me voy a meter. Si quieres que me retrate, me retracto, pero tú sabes la verdad y yo también. Hay cosas que tuviste también. Obvio, yo he estado en un inicio en la orquesta. Obvio, yo he estado en un inicio en la orquesta. O sea, entre gitanas no se van a leer la mano. Pero escucha, Paula, que la Yajaira reclama algo más. Asegura que nunca le agradeciste el hecho de que tu orquesta dejara la cumbia para dedicarse a la salsa. Yo era que le di la idea de cantar salsa porque eran cumbia. Yo era que le di la idea de cantar salsa porque eran cumbia. Yo fui la idea de que le dije, Pau, hay que hacer salsa porque tú no tienes voz de personas que cantan cumbia. No tienes voz de personas que cantan cumbia. Pau es bien timbera, bien sancera, ¿no? Y fue mi idea de que se salsa. Y lo hicimos y mira, su anotación va a estar en el boom. Y fue mi idea de que se salsa. Y lo hicimos y mira, su anotación va a estar en el boom. No, ahora resulta que gracias a la Yajaira existe son tentación. Eso sí que no le va a gustar a Paula. Y menos que la reina de Totó no le tenga miedo a las demandas. Si te mandan una carta notarial, una querella, igual, la coquita va a estar atento. ¡Tengo abogados! No te hagas, no te hagas, tiene un montón, tiene lechón. No tengo abogados. Utiliza el mismo del de Melisa, pues, para hacer acerto, dos por uno, no sé. Otro, pues, tiene un bufé como el del mismo, ¿no? No, por el bufé. Y ya que hablamos de Melisa, ¿qué le parecerá que quiera meterse en la salsa? ¿Tú sabías de qué hora Melisa Club se va a lanzar como cantante? No te creo. ¡Qué chévere! ¿Cuándo es al ser? Sí, leí con Angelito Ramírez, ¿verdad? Un grande, claro. ¿Van a incursionar en el mismo rumbo? ¡Qué chévere! Hay chamba para todas. Hay un montón de cantantes, mujeres, hay un montón de cantantes hombres, un montón de orquestas. Trabajo para todos. Es un extraño que qué casualidad que hoy así de la nada quiere ser cantante. Ahora hay que chambear, todos sabemos que chambear, ¿no? A veces puede ver un Tete a Tete y a Jair a Plasencia y Melisa Club. No sé, bueno, no lo creo, ¿ah? Yo no me metería mucho en ese tema, obviamente, ¿no? Porque ahí en la psicoteca vamos a aprovechar ese emprendimiento. Pero no me gustan esas cosas. Yo intento hacer cosas de la situación y a mí no me gustan. No lo toma muy en serio las amenazas de demanda por parte de Paula Arias. Mira, mira cómo se lleva las manos a la cabeza, cómo hace un poco mufa de la situación. Coja justo esa parte, señor director. Yo tampoco la tomaría en serio. Y suba el audio. Bueno, no hay que tomar en broma nada referente a la justicia. ¿Cuál es el motivo exacto por el cual le materia? A ver, señor director, con audio, por favor. ¿Qué amerita una demanda? Pero lo que pasa es que ha dicho de que te va a demandar. ¡No! Te va a demandar. No me dice razón, abuelito. ¿Por qué no tiene un abogado, yo? Ven en un montón. Me piden mío, oye. ¿En serio? ¿Ahora qué? ¿A qué palo se rima? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? Es que lo que está ocupado. Ah, eso sí. Está ocupado. Tu culpete, tu culpete de abogados, sendos, abogados que tiene... Escúchame, ¿cuántas demandas me han hecho? No sé, necesito tus dedos. ¿Cuántas han procedido y cuántas han salido culpables? No olvides. No olvides. Está abogado. Con ese sonido. Estamos ocupados haciendo bien su trabajo contigo. Más respeto que me liberan de... Señor Gremor, quiero que ponche a nuestra invitada, por favor. ¿Quién es? Ella ya está aquí en el estudio. Me muero muerta. Este fin de semana ha hecho unas confesiones que además han entrado en contradicciones con muchas cosas que nos había contado ella. Me animó a contarlo todo. Pasajes desconocidos de su vida. Momentos duros que vivió al lado de su ex. El que no ha tardado esta mañana en arremeter sin anestesia. Devolverle todos y cada uno de los raros que ella este sábado le lanzó en el sillón rojo del valor de la verdad. Lo que ha dicho él y lo que aún falta por decir a ella, lo tenemos luego del corte. Se recuerda, ahí le encuentras en su Instagram, Gigi, o Bajomitre, a mí como Rodrigo González L. O usa el hashtag, amoramoramor, o el Twitter, arroba, arro, González L. Momento de separarnos, solo unos minutos. Nos vamos al corte, vemos la publicidad y volvemos enseguida.